Hola, soy Carlos Calabuch, responsable del servicio postventa. Queremos dar una serie de recomendaciones para la puesta en marcha de las máquinas en caso de que hayan estado inactivas un tiempo prolongado. Antes de conectar la máquina debemos verificar los siguientes puntos. La máquina debe estar nivelada, el desagüe debe estar conectado y la toma de entrada de agua debe estar conectada. Debemos limpiar la cuga donde se almacena el hielo con un trapo mojado con agua y lejía y luego enjuagaremos con abundante agua. Vacillaremos dos litros de agua en el depósito donde se almacena el hielo para verificar el correcto funcionamiento del desagüe. Debemos comprobar que los filtros de la máquina de entrada de agua están limpios y sin impurezas. El último paso debemos conectar la máquina a la red eléctrica, abrir el grifo de entrada de agua, conectar la máquina del interruptor y debemos desechar los primeros 10 minutos de hielo.